Cuarta jornada de subidas para la bolsa española, el IBEX 35 ha subido medio punto porcentual y roza así los 8.800 puntos en una jornada en la que la bolsa española se ha quedado rezagada en Europa ya que el resto ha subido más de un 1%, la más alcista ha sido la bolsa de Milán que ha subido un 1,8 en la misma jornada en la que el presidente de Italia Sergio Mattarella ha encargado a Giuseppe Conte que forme un gobierno después de que ayer se pusieran de acuerdo el movimiento cinco estrellas y el partido demócrata y todo esto en una jornada en la que se han relajado las tensiones comerciales después de que China haya dicho que no quiere seguir escalando con estas tensiones y está dispuesto a un acuerdo. Mientras tanto y como telón de fondo continúa el Brexit, los inversores cada vez ven más cerca un Brexit duro después de que ayer la reina de Inglaterra apoyara al primer ministro británico en su decisión de cerrar el parlamento. Así las cosas hoy en el IBEX el valor más alcista ha sido Indra junto a ArcelorMittal que han subido un 4% mientras que Nagas ha sido el valor más castigado al dejarse dos puntos porcentuales. En el mercado continuo se han disparado las acciones de Coemac más de un 50% en el día en el que se ha conocido que Nefinsa va a asumir su deuda. Y mientras tanto en el plano macroeconómico hoy se han vuelto a conocer datos que han sido peor de lo esperado como el IPC de España que ha bajado hasta su peor nivel desde 2016. En el mismo caso el PIB de Estados Unidos ha sido peor de lo esperado como el IPC de Alemania que ha crecido menos que hace un año. Gracias por ver el video.